En Ciudad del Carmen existe la poca cultura del respeto hacia las personas que viven con alguna discapacidad. Claro ejemplo, los automovilistas que no respetan los cajones de estacionamiento habilitados en plazas y comercios para personas con discapacidades, inclusive a pesar de los letreros que son colocados en los sitios de aparcamiento, estos no son respetados. La poca vigilancia policiaca en los sitios públicos hace más fácil a muchos automovilistas el no respetar los lugares de estacionamiento para personas con discapacidad y al verse evidenciados al momento de infringir la ley de tránsito, argumentan desconocer que es un espacio para personas especiales. Como el caso del empleado de la constructora Acción e Infraestructura, misma que construye el nuevo mercado Alonso Felipe de Andrade, en plazas comerciales y sitios públicos, falta la cultura del respeto a los sitios habilitados para personas con capacidades diferentes. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.